Presenta previsión, responsabilidad, compromiso, confianza. Súmese a la mayoría. Tenemos 19 grados de temperatura a esta hora de la mañana, vamos a ir hasta los 21. Sigue nublado el cielo, amenazante, sigue vigente la advertencia meteorológica que dimos a conocer más temprano para el día de hoy en el sur del país, de color amarillo por probables tormentas. Veamos qué pasa en los próximos días. Parece que empieza a recomponerse, viernes algo claro y nuboso, 13 la mínima, 21 la máxima, el sábado un poquito más de temperatura, 11 la mínima, 24 la máxima, sigue subiendo para el domingo, 14 la mínima, 25 la máxima, pero ¿para qué voy a hablar yo del pronóstico extendido del tiempo si podemos hablar con una especialista? Exactamente, porque el Instituto Uruguayo de Meteorología cesó, como decíamos hace un rato, la alerta roja que regía en todo el país por tormentas fuertes y extendió una advertencia amarilla para el sur del país. En las localidades costeras se estaban previendo intensidades de los vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 y 80, según informó el organismo. Hace un rato el meteorólogo Mario Videgain decía que en las últimas 24 horas hubo rachas de vientos de 100 kilómetros por hora en Tacuarembó, 136 en Salto y Artiga, 103 kilómetros por hora, el resto de las capitales por debajo de los 100 kilómetros por hora, los vientos, vientos muy fuertes en todo el país. Para hablar sobre todo esto ya tenemos a Mario Videgain en línea, meteorólogo, asesor del INUMED. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, bien. Muy bien. Bueno, recién leía algo que habías publicado recientemente varios sobre las rachas de vientos que afectaron a gran parte del país. ¿Era lo que estaba previsto, lo que ustedes imaginaban que iba a suceder? Sí, bueno, el ingreso de este frente frío, estaba más a aire frío con esta línea de tormentas. Prácticamente todos los modelos numéricos mostraban un rápido desplazamiento sobre el Uruguay y también con una fuerte intensidad, diríamos, no solo de lo que era actividad eléctrica, sino también la posibilidad de incluso de ocurrencia de granizo y justamente de ráfagas de viento asociado a esta línea de tormentas. Por lo menos lo que hemos observado ahora, analizando los registros de las últimas horas, vemos que las velocidades más altas han estado en el norte del país, básicamente Tacuarembó, como recién lo decías, Artigat, Salto, Rivera, incluso que estuvo a los 95 kilómetros, el centro del país, Paso de los Tolos, también con los 94 kilómetros por hora de ráfaga, diríamos, velocidades que han estado muy cercanas a ráfagas, muy cercanas a los 100 kilómetros por hora y en algunos casos lo han superado. No así en el sur del país, diríamos, lo que sería el sur de Río Negro y la costa, donde las velocidades han estado por debajo de los 100 kilómetros y alrededor de los 70, diríamos, en el litoral oeste, y acá en el sur, el extremo sur, en la costa, diríamos, lo que sería Punta del Este, Montevideo, en este caso de Prado, Melilla, que ya tuvimos alrededor de los 60 kilómetros por hora de ráfaga. O sea, velocidades de viento que en el sur del país fueron, yo diría, menos de lo que era esperado en el primer momento. ¿Y se puede afirmar que lo peor ya pasó y ahora empezamos a transitar un camino de retorno a la normalidad en temas de clima? Sí, bueno, creemos que sí, porque ahora los pronósticos, por lo menos en los próximos siete días, diríamos, prácticamente por lo menos sobre Uruguay, casi estamos exentos de probabilidad de lluvia, digamos, estamos hablando de próximos siete días con tiempo bueno, soleado, pero con un importante descenso de las temperaturas, o sea, y también de los niveles de humedad. Hay que ver que se ha retirado, por así decirlo, la masa de aire esta cálida y húmeda que nos venía, diríamos, influenciando, por lo menos sometiendo a todas estas últimas semanas. Hemos tenido registros importantísimos de lluvia también en estos últimos días, vale decir que en algunas localidades, por ejemplo sobre Florida, ya se han superado los 500 milímetros en lo que va de marzo, diremos registros que son realmente históricos en cuanto a acumulados de lluvia, no solo diarios, sino en el acumulado mensual. Ahí está, ¿cuál era el fenómeno concreto que se estaba dando en estos días, que dio lluvias muy por encima de los valores habituales y también que íbamos viendo esa sucesión de advertencias por tormentas fuertes que fueron en varios días? ¿Tiene que ver con el niño? ¿Qué es lo que estaba pasando? Sí, exactamente, diríamos. Acá lo que hay que ver, nosotros estamos saliendo justamente del verano, estamos bajo la influencia de la masa, decíamos cálida y muy húmeda, influenciados también por esta fase cálida del niño que a pesar de que está desapareciendo, todavía sigue su influencia, no hay que descartar todavía que podamos tener algún último impulso, diríamos, del niño ahora en el mes de abril, pero diríamos lo que nos afectó en estas últimas semanas es eso, ¿no? Esta masa de aire cal y húmeda que nos estaba sobre nosotros provocaba que lo que serían los avances del aire frío quedaran, diríamos, prácticamente estancados, o estacionados al sur de Uruguay. Esto provocó, de hecho, lluvias muy importantes en lo que sería la provincia de Buenos Aires y también en el sur de nuestro país. En la medida que avanza, digamos, los días, las semanas, esta banda de nubes, esta banda de tormenta, se fue corriendo muy lentamente y ese es el gran problema, ¿no? En lugar de pasar rápidamente sobre el país, esta zona de tormenta, se desplazaba muy lentamente, digamos, y llovía por lo que hemos observado, ¿no? Días y días consecutivos, prácticamente sobre el mismo lugar. Bueno, el caso ahora que hoy hablábamos de San José, por ejemplo, capital departamental de San Jorge, donde entre hoy que llovió en los últimos 24 horas, los 120 milímetros, y las lluvias de ayer acumuladas, que fueron más de 200 milímetros, tenemos más de 300 milímetros en el acumulado de 48 horas, ¿no? Para dar una idea de los volúmenes de lluvia debido a estas tormentas. Pero, repito, gracias a Dios, bueno, por lo menos lo que se observa para los próximos 7 días es una mejora significativa del estado del tiempo y un descenso importante también de los niveles de humedad. Videgáñi, llamó la atención que ayer en la tarde el INUMET había dado sus alertas tradicionales con una división geográfica del Uruguay, marcando que zonas tenían alerta, en el caso que me refiero, eran algunas naranjas y otras alerta roja, pero al mismo tiempo, desde Presidencia, se generalizó la alerta roja para todo el país, bueno, generando confusión respecto a cuál era la situación en cada lugar, si había clases, si no iba a haber clases. ¿Cuál es la explicación para esa dualidad de criterios? Bueno, bueno, ahí no podría opinarlo porque no estuve en esas reuniones con las cuales se decidió la, diríamos, la altencia, la alerta roja, en primera instancia y en un mes, por lo que tengo entendido, quería hacer una, diría, una zonificación, por así decirlo, de la alerta roja e irla progresivamente desplazando sobre el país, pero creo que a nivel de Presidencia se decidió por, digamos, por simplificar, diríamos, la situación y no dar lugar a dudas en qué regiones estábamos en la alerta roja o no y a qué horario sí y qué horario no, tomó la decisión, supongo, de extender la alerta roja a todo el país y, de hecho, así suspender las clases y las actividades. Pero, repito, la idea de, por lo menos, de Inumente era desplazar y ir desplazando esa alerta roja paulatinamente sobre el territorio. Lo que pasa es que se superpusieron ambos criterios en un momento, ¿no? Exactamente, exactamente. Capaz que faltó un poco de comunicación. Sí, pues, faltó, creo, un poco de coordinación previa, ¿no? Porque, obviamente, que estos fenómenos son, como diríamos, de rápido desplazamiento y, obviamente, no se puede esperar demasiado a emitir esa alerta roja, ¿no? Entonces, digo, tal vez hubo que, hubo, se emitió muy sobre el momento, sobre la hora del fenómeno, tendría que haberse, tal vez, emitido previamente para poder solucionar esos temas de coordinación institucional. Claro, entiendo que ahí aparece esa tensión entre tener que comunicar lo más rápido posible y, eventualmente, tener la coordinación adecuada para hacerlo. ¿Con cuánta anticipación un fenómeno como este se puede realizar o se puede avizorar? Bueno, decíamos, el tipo de este desplazamiento que es un, como digo, una línea de tormenta que era tan rápido el desplazamiento, quizás se venía viendo y observando sobre la Argentina que venía, digamos, con una velocidad alta de desplazamiento, digamos, son pocas horas, digo, cuando uno puede hacer ese pronóstico, digo, no estamos hablando ni siquiera de 24 horas, estamos hablando de pocas horas de antecedencia que podemos hacer un pronóstico, yo diría, certero en cuanto a la zona donde se va a desplazar y la zona donde vamos a tener mayor actividad, digamos, actividad eléctrica, ¿no? mayor desarrollo vertical de esa nubosidad. Está bien, pero entonces, ahí está, estamos hablando de horas de anticipación, no necesariamente de cuestión de minutos. No, no, estamos hablando de cuestión de horas. Esta dualidad de criterios se dio en cuestión de poquitos minutos, ¿se entiende? Si de repente estamos a 30 minutos, 40 minutos del fenómeno, así estamos a 4, 5 horas. Exactamente, exactamente, digo, sí, 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 sí. Acá estamos hablando de unas pocas horas de anticipación, diríamos, en el caso de Inumel ya tiene, diríamos, la certeza, diríamos, de que hay que emitir una alerta, en este caso puede ser naranja o roja, ¿no? Pero, digo, después está el nivel de coordinación político, digo, con el SINAE, por ejemplo, la República de justamente hacer los contactos con lo que serían los gobiernos departamentales, los ECOER, justamente para poner los sobreavisos de la posibilidad justamente de esta alerta, en este caso roja, ¿no? O sea, es todo un, digamos, una coordinación a nivel político que también lleva su tiempo, obviamente. Bien, Mario Bedegain, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Por favor, buenos días. Muy amables. Muy amables, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.